¿Qué pasa? Sí. Toma esto. Toma. ¿Y ahora? Ahora un poquitito de agua, ¿eh? A ver, incorporate. A ver, ayúdame un poquito. Ah, sí. Muy bien. A ver, un poquito de agua. Ahí está. Te vas a poner mejor, chiquita. Yo te voy a cuidar. Te vas a poner mejor. Vas a ver. Vos dormí. Dormí. Aunque sueñes. ¿Pero qué estupideces es esta, Fanny? Solo quiero saber si te gusto todavía. ¿Te acordás lo que me decías de mis ojos? ¿Te gustan mis ojos todavía? Esto no tiene nada que ver, Fanny. Te parecen profundos mis ojos. No seas cobarde. Antes me decías que te gustaba abarcar mi cintura con tus manos. ¿Podrías hacerlo todavía? ¿Te gusta? Sí, por supuesto. Sos una mujer hermosa y lo sabes. Te gusta. Fanny, ¿prometiste? Sí. Lo prometí. No quería sexo. Una tiene su dignidad. Pero ahora sé que te gustó. Mi dignidad no está en juego. ¡Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! Sado. Es así que te dé en cuanto antes. Gracias. Turismo, luce luna Pablo Pineda Pablo Hola Despacho último contingente, te doy una mano ¿Qué tal? ¿La excursión a Siete Lagos? Sí, tenemos dos, una los miércoles y otra los días viernes Bueno, se va la última Vuelta en tres horas, suerte Hola Hola No, mira, tiene que haber una confusión porque ya salió toda la gente No, a mí me dijeron que te la entregue y te deje esto Chao Querido Pablo Vaya esto como mísera muestra de agradecimiento y en nombre de una deuda que no voy a poder pagar nunca Con amistad Vale Odisio ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, para colmo, Cabrera, que se equivocó en el tratamiento, ¿no? ¿Por qué me dirá así? Por nada, Enrique. Porque Fanny finalmente se salió con la suya, es eso, ¿no? Bueno, sigamos. ¿Usted la ama? Supongo que me atrae. No sé, es tan cambiante, tan sorpresivo. Sí, sí me atrae. Pero la conozco bien, ¿no? Tan seductora. ¿Por qué no se salva, Enrique? ¿Por qué no la deja? Solo le voy a decir una cosa, Elena. No puedo. Martín, toma, hace un favor, llámame un taxi. No sé, yo no me vi, pero dicen que salió Barbarra. ¿Viste qué te dije? Bueno, pero era la primera nota que hacía en vivo, tenía que seguir o seguir, no me podía equivocar. Bueno, no sé, la cuestión es que en cualquier momento te paran y te piden autógrafos en la calle. Así que antes, yo quiero ser el primero. ¿Cómo fue hoy lo del contingente? Salieron diez camionetas hasta el techo. Tuvo que ir Nora y tuvo que ir Sol. Y si estabas vos, ibas también. Yo me salvé por un pelito. ¿Y Pablo fue con ellos? Mirá, ni me hables de Pablo, ¿eh? Vino, me dijo que iba a despedir a Charly, yo estaba con un montón de gente y no apareció más. ¿Cómo que no apareció? No, no, no. ¿Habrá ido a algún lado? No, no apareció más. Se fue y no lo vi más, se fumó. Chau. ¿Y? ¿No llegó? No llegó. Martín, ¿a dónde lo pediste? ¿Me tracó? Pero somos clientes, me dijo que venía enseguida. Llamalo de nuevo, hacerme el favor. Pablo, qué alegría verte. ¿No habrás venido a verme a mí? No, vine a devolverle un obsequio que no puedo aceptar. Ay, pero qué pena. ¿Por qué, Pablo? Yo lo hice con el corazón. Además, no es nada. Después de lo que hiciste por mí. Pero yo le dije que lo hubiera hecho por cualquiera. Pero yo puedo agradecer mejor que cualquiera. Pero a mí no me interesa ese tipo de gratitud. Es más, usted dijo que era mi enemiga, dijo que yo me iba a arrepentir de haber venido a este pueblo y ahora pretende que por algo puramente casual, pretende que seamos amigos. Me apena mucho. Sinceramente, me apena. Yo te dije lo que te dije porque estaba enojada. O sea, a vos debió pasarte lo mismo. Y solamente después de un gran enojo se pudieron decir las cosas que vos me dijiste a mí, ¿no? No solamente. Pero todo esto sirvió. Porque ahora pudiste ver que alguien quiere matarme. Que no soy yo la que hace todo en San Martín. Te voy a pedir, por favor, que no me acuses sin estar seguro porque me duele. Perdón. ¿Quién es este señor que me está mirando como si yo fuese un delincuente? Porque me está empezando a cansar. ¿Qué...? Ajá, mi guardaespaldas. Lo contraté justamente después de lo que pasó ayer. Pablo, si es cierto que quisieron matarte, debieras hacer otro tanto. Un guardaespaldas, yo no... No, al contrario de lo que usted piensa, yo creo que tengo un solo enemigo. Permiso. Hola. Hola. ¿Así que estuviste con Enrique? Sí. ¿Cómo lo sabes? Porque yo estuve con Fá. No quiere que salgamos de esta, ¿eh? Yo pensé que no íbamos a poder hacer más cargo a tanta gente. Hola, ¿cómo andan? Bien. Ah, Pablo, escúchame, te llamó Nola y dijo que viene para acá. Ya está todo bien. Bueno. Pablo, ¿no querés decir dónde te metiste? Me dejaste colgado con toda esa gente. Fui a devolverle una combi a Fanny. ¿Qué combi? Una que sintió ganas de regalarme. Pero se devolvió. Correo. Encomienda para el señor Pineda. Soy yo. ¿Te tengo que firmar? Sí, por favor. ¿Por qué? No, gracias a vos. No tiene remitente. No te entiendo. De verdad que no te entiendo. Primero me mentí. Discutimos. Me convencés y ahora querés dejar todo en la nada. Hoy estuvo por aquí. Y la veo venir, Elena. No sabes cómo la veo venir. Es una manejadora. Demasiada manejadora para mí. Yo no creo que podamos sacarle nada. Es mucho más astuta que nosotros. Inténtalo, Pedro. No es mentira que sea yo quien te lo diga. Pero inténtalo. Por vos. Por Pablo. Por mí. Por todos. No te des por vencido antes de empezar. Pablo tiene razón. Ay, mirála. No, ay, mirála no. Hacéle caso. ¿Qué, Pablo? ¿Lincoln? Y está llegando la hora. ¿Qué, Pablo? ¿Qué pasa? No sé. Pero... Y se me ocurre una sola explicación. ¿Cuál? Que está relacionada con la piedra que encontraste y el cuero del Laputum. ¿Qué es el Laputum? La ceremonia de imposición de nombre. ¿Pero cómo con la piedra y con el cuero? Claro. ¿Cómo es eso? Si a quien se le impone el nombre es una nena, se le regalan llancas, adornos. Y si es un varón, se le regalan armas. Para cuando las necesite. ¿Y ese varón vengo a ser yo? ¿Qué sé yo, Pablo? Parecería. Perdón, chicos, no entiendo nada. ¿Me pueden explicar qué está pasando acá? A ver, no le pude explicar a tu hermana. A ver, ¿y esto? En Coyán, está llegando la hora. Es cuando era un... Es incomprensible todo esto. Y si tiene que ver conmigo, espero que no sea nada malo. ¡Gracias!